Recité un poema de Luis Chamizo que es precisamente La Nacencia. Pues bien, voy a interpretar breves compases de tres deliciosas canciones de cuna, de tres nanas extremeñas. Pajadito que cantas en la laguna no despiertes al niño que está en la cuna. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. A los niños que duermen Dios los bendice y a las madres que velan Dios las asiste. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. De Castilblanco. Duérmete niño chiquito, mira que viene la loba, preguntando casa en casa. Vienes el niño que llora, duérmete mi niño, que viene el coco, se lleva a los niños que duermen poco. Y finalmente de Alcuescar, yo, mi niño, rojo. Duérmete. 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 Duérmete que la noche cubre de niebla el valle entero. Duérmete. Duérmete. Duérmete ya, mi niño. Duérmete ya, mi amor. Ro, mi niño, rojo. Ro, mi niño, rojo. Duérmete. 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 Duérmete.